El Gobierno de Veracruz llevó a cabo una jornada itinerante en el municipio de Coahuatzincla, con lo que busca acercar a la ciudadanía los diversos servicios relacionados como es el registro civil, acceder a registros extemporáneos, registro de nacimientos, rectificaciones o copias certificadas de nacimiento. Con la Secretaría de Educación de Veracruz, información referente a los servicios educativos del nivel medio superior y superior, así como el programa estatal de oferta educativa. El Registro Público de la Propiedad y Notarías brindó asesoría sobre seguridad jurídica a las propiedades que integran el patrimonio de los veracruzanos. CEDARPA dio asesoría y promoción a la agricultura sustentable. CEFIPLAN, con pagos de derechos vehiculares, así como canje de placas. El DIF estatal con atención, orientación, asesoría a nivel jurídico y psicológico, así como la asistencia a la familia, adultos mayores y personas que sufran de violencia familiar. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz dio asesorías y orientaciones para garantizar los derechos de los mismos. También estuvo presente el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y muchos servicios más de la Administración Pública Estatal. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.